muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de un show random el día de hoy les traemos la segunda parte de cosas que no sabía sobre los videojuegos sin más que decir comenzamos Rugal Bernstein quien fue el creador de la regla de equipos de 3 contra 3 en el torneo de Kino Fighter antes se dedicaba a traficar drogas y armas siendo el hombre más millonario del mundo en el remake de Resident Evil 3 podemos observar un Acer Egg que hace referencia a Mega Man este consiste en una figura tamaño a escala real del personaje y diferentes pósters en las paredes si un 12 de junio estás jugando Pokémon Platino y vas a la ciudad Snowpoint estará nevando polvo de diamantes sobre la ciudad esto se debe a una conmemoración al cumpleaños de Junichi Masuda quien es el director y compositor de la música de Pokémon en el juego Alice Madness Returns podemos observar a tres ratones dentro de un recipiente de vidrio esto hace referencia al cuento de los tres ratones ciegos el juego más vendido de la consola Wii ha sido el Wii Sports con un total de 82.9 millones de copias los personajes llamados Goombas que aparecen en todos los videojuegos de Mario Bros tienen brazos así es tienen brazos un usuario de Twitter llamado Joe Piconin publicó el 19 de abril de 2019 unas fotografías de una figura de dicho personaje la figura tiene la licencia oficial de Nintendo y claramente podemos observar que tiene sus brazos escondidos en la espalda en el videojuego de la compañía Ubisoft llamado Tom Clancy's The Division en un mural podemos observar un easter egg que claramente hace una referencia a la caricatura Hora de Aventura en él se nos muestra a un niño con un gorro como el de Finn pero que se presenta en todo el cuerpo y su mochila que además como Finn él también trae una además el fondo del paisaje es muy parecido a la ambientación de Hora de Aventura Octavio Silva mejor conocido como Octane del famoso videojuego Battle Royale Apex Legends tiene un tatuaje en su brazo izquierdo que dice Plus Ultran el cual hace referencia al lema personal del rey España Carlos primero que significa más allá y además para los otakus hace referencia también al personaje All Might del anime Boku no Hero Academia frase que menciona el símbolo de paz cuando va a realizar un ataque Mewtwo quien es el clon del Pokémon Mew cumpleaños el 6 de febrero este dato te lo menciona en el juego Pokémon Rojo o Azul cuando lees un diario que se localiza en la mansión Pokémon de Isla Canela la asistente de voz de celulares creada por la marca Microsoft que tiene el nombre de Cortana fue inspirado del personaje inteligencia sintética la franquicia los videojuegos de Halo misma que será despedida de iOS y Android para siempre en enero del 2021 las nubes y los arbustos del Super Mario Bros tienen la misma estructura gráfica pero con una paleta distinta de colores en el videojuego de Assassin's Creed existe un easter egg que hace referencia a Optimus Prime se trata de unas ventanas que tienen forma de la parte delantera del tráiler al que tomó forma Optimus Prime en las caricaturas en la versión de PlayStation 2 del videojuego llamado Beautiful Joe se incluye a Dante Esparda quien es el protagonista de la saga David McRae y este se utiliza como un personaje desbloqueable el padre de Arnold Dorian protagonista de Assassin's Creed Unity es asesinado por el templario Shy Patrick Comart el protagonista de Assassin's Creed Rogue en nuestra última misión de Rogue debemos asesinar en el palacio de Versalles a Charles Dorian y en Unity al inicio de nuestra misión vemos la escena de cuando Arno era un niño siguiendo a Alice de la Ser hacia el alboroto y es ahí cuando Arno ve a su padre fallecido en el suelo el personaje llamado Alucard del mundo ficticio de Castlevania quien es hijo de Drácula y Lisa tiene un nombre algo peculiar pues su nombre significa Drácula al revés y esto es considerado un símbolo de rebelión contra su padre y un vínculo que lo une más con la raza humana esto ha sido todo por hoy y ahora pasamos a la sección de saludos un saludo para nuestro nuevo suscriptor Jesús Alberto Romero Narváez saludos para Rocío Carita Feliz y Niño Mascaritas Peralta un saludo para Miguel Rodríguez y su padre Rómulo y también un saludo para su primito Kevin Osvaldo un saludo para Daniel Rosales y Zaret Leonel Pinzón García saludos a Bayardo Ibarra un saludo para el mundo de Redmi saludos para nuestros viejos y primeros seguidores Games Jugamos Matías Leonel Mendoza 2020 y Kai Uriel un saludo para Adrián Laguna Rodrigo Antonio Gómez Facio y Jesús Roberto Adame López saludos para Panda Gamer Rafael Sosa López el fan de Sonic y finalmente saludos para Fátima García si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete y compártelo con tus amigos coméntanos aquí abajo cuál es tu videojuego favorito y si gustas puedes comentarnos también que quieres un saludo en nuestro próximo vídeo somos un show random y te decimos adiós